A veces la vida no tiene salida y debes sentarte a mirar Como lo que tú querías lentamente se te va sin preguntar, se va A veces un día no hay ni llovizna y de pronto hay un huracán Y aprendes pronto que el silencio duele mucho más que hablar y que gritar ¿Qué más da? Yo te quise tanto, no te has preguntado ¿Dónde voy a quedar después de este final? Yo te quise tanto, tal vez demasiado Si algo nadie puede ayudar, nuestra historia se va a terminar Así es el destino, un cruel enemigo, tan solo te quiero pedir Que el recuerdo, si el camino, si un día no hay adonde ir, regresa a mí Te espero aquí Yo te quise tanto, no te has preguntado ¿Dónde voy a quedar después de este final? Yo te quise tanto, tal vez demasiado Yo te quise tanto, nadie puede ayudar, nuestra historia se va a terminar Y ya Yo te quise tanto, nadie puede ayudar, nuestra historia se va a terminar